En primer lugar, quiero... Quiero decir que desde el Encuentro por la Democracia y la Equidad celebramos la posibilidad de las audiencias públicas. Lo entendemos como un gesto hacia una mayor democratización y una mayor pluralidad. Pero del mismo modo, tengo que decir que ese gesto hubiese sido mucho más grande y bastante más importante si hubiese estado garantizada la difusión en los medios locales, sobre todo y especialmente en los medios dominantes de la provincia, a los que esta legislatura tiene acceso. Bueno, yo voy a leer, porque no me quiero olvidar de nada. En nuestro país, el aborto es delito, por ahora, excepto cuando está contemplado en las causales de no punibilidad. Y nuestro Código Penal establece claramente, desde hace más de 90 años, las circunstancias en las que un aborto no es punible. Es decir, contamos con un marco legal que garantiza derechos de niñas, mujeres y adolescentes. Lamentablemente, la realidad indica que no solo no se cumple la ley cercenando estos derechos adquiridos, sino que además se obliga a las mujeres a someterse a los riesgos de la clandestinidad y la inseguridad con todo lo que eso implica. Los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal son contundentes respecto de las circunstancias en las que las mujeres tenemos amparo legal. Cito. El aborto practicado por un médico diplomado, perdón, pero aunque lo conozcamos, me parece que es importante contextualizar también. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Uno, si se ha hecho con el fin de evitar el peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Dos, si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. El fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año clarifica la interpretación del artículo 86 del Código Penal. Y esta interpretación de la Corte también es contundente en lo que dice, ya que considera oportuno y necesario ampliar los términos de este pronunciamiento al sostener que debe entenderse que el supuesto de aborto no es punible contemplado en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, comprende aquel que se practique respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima. Está clarísima la interpretación de la Corte y cabe entonces recordar que de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Nacional, ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. La judicialización de los casos en que el aborto no es punible y la condena a las mujeres es, ni más ni menos, que la manera más perversa de afianzar, avalar y reforzar la violencia institucional contra quienes tienen sus derechos más elementales vulnerados. Para centrarme un poco en lo que el Código Penal indica como causales de no punibilidad, es relevante notar que el riesgo para la salud hace por sí mismo no punible al aborto, porque lo habitual es que sólo se contemple el riesgo para la vida. Y si a esto agregamos que nuestra Constitución, en su artículo 75, protege el acceso a la salud integral en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, ese concepto de salud debe ser interpretado como bienestar físico, psíquico y social de una persona y no sólo como ausencia de enfermedad. Debería quedar claro entonces que en el artículo 86 se privilegia el derecho de la mujer embarazada. Sin embargo, las restricciones generan una ecuación forzada, una vez más, que tiene que ver con la equivalencia de valor entre el embrión y la mujer embarazada. Además, la realidad también indica que lejos de contemplarse el riesgo para la salud integral, sólo en casos excepcionalmente graves se contempla la salud física y el concepto de salud es establecido en tercera persona, por el médico o la médica que atiende a la mujer. En la concepción integral, en la concepción de salud integral, no sólo hay otros componentes como lo que acabo de mencionar, lo psíquico y lo social, sino que el bienestar implica también subjetividad. Y el bienestar no puede testimoniarse por una tercera persona, porque la salud requiere el reporte en primera persona. Es por eso que en estos casos es de suma importancia, en estos y en otros casos diría yo, es de suma importancia tomar en serio, pero en serio realmente, la palabra de las mujeres. Para hacer un paréntesis, no quiero dejar pasar el hecho de que la senadora expuso y se fue. La verdad es que me hubiera resultado interesante que se hubiese quedado un poquito, ¿no? ¿Puedo entrar para escuchar y lo que se escucha? Está bien. Solo para que conozca. Es necesario, entonces, correr el eje dominante de esta discusión. No se trata de continuar con la discusión binómica vida versus muerte. No se trata de estar a favor o en contra del aborto no punible, sino de estar a favor de la justicia y de un estado de legalidad que de hecho existe y nos ampara. Por eso me tomo el atrevimiento de pedirle a los legisladores y las legisladoras que hablemos entonces seriamente de justicia. Cito a Diana Mafía cuando dice En las posiciones religiosas dogmáticas, el respeto a la llamada ley natural es superior y previo a la ley positiva. Esto significa que en caso de contradicción, la ley natural debe ser privilegiada, aunque ello signifique violar la ley positiva. Este es el tipo de argumentos que hay detrás del llamado que hacen algunos sectores religiosos a la desobediencia civil de los efectores de salud y otros funcionarios y funcionarias para que no apliquen la ley de salud sexual y reproductiva que atenta contra las convicciones morales del dogma católico. Si nuestro país tuviera el catolicismo como religión de estado, este principio sería tomado como principio rector. Por todo el sistema de justicia, claro. Incluyendo la Corte Suprema. Pero nuestro país, nuestro estado, es laico. Por lo que proceder privilegiando tal jerarquía jurídica es inconstitucional, ya que impone a toda la población una convicción moral de una parte de esta población, transformando el pecado en delito y usando la fuerza pública para perseguirlo. Eso dice Macía. Algunos sectores podrán preguntarnos entonces si se trata de estar a favor o en contra de la vida. Como si fuese posible dar una respuesta tan compleja, ¿no? Y la respuesta es que estamos decididamente a favor de la vida. Pero a favor de la vida de quienes están excluidas de un estado de derecho. Defendemos la vida de todas las niñas, las mujeres y las adolescentes. Pero especialmente queremos defender la vida y los derechos de quienes tienen realidades más vulnerables. La estrategia hegemónica es culpabilizar a las mujeres, como bien decía Yolanda Bertasso hace rato, poniendo en último plano lo que se le hace a las mujeres concretas. Sobre todo a quienes menos recursos tienen. Y disculpen, pero voy a ser bastante insistente en esto. A las que tienen menos recursos, a las que están más marginadas, a las que deben recurrir a métodos inseguros y peligrosísimos que las dejan en situaciones de extrema vulnerabilidad, en las que la mayoría de las veces el resultado son lesiones graves o gravísimas o la muerte. Por eso creo que es esencial también alejarnos de la hipocresía que encubren todas las discusiones que se dan sobre aborto no punible. Cuando en estas discusiones se omite deliberadamente y sistemáticamente a la mujer y sus derechos. Se la invisibiliza y se la coloca en una situación de rehén de la que no resulta simple salir. Sobre todo cuando ni siquiera se somete a consideración el papel dominante que juegan las corporaciones médicas. En este sentido, sin ser médica, creo que se debe poner el énfasis en analizar y atender las situaciones reales. Sería, cuando menos mentiroso, omitir el dato fehaciente de que existen clínicas privadas que realizan abortos clandestinos. Y en este punto, el derecho a la igualdad se ve nuevamente cercenado. Porque quienes sí tienen la posibilidad de pagar un aborto en condiciones seguras, lo hacen y continúan tranquilamente con sus vidas. Pero las que no tienen esa posibilidad se arriesgan, también en la clandestinidad, pero con mayores probabilidades de morir. Esto se traduce en que no solo se condenan a las mujeres por intentar gozar de derechos reconocidos en nuestra legislación, sino que las peores condenas son para las más vulnerables. Y eso, sin dudas, implica una perversión institucionalizada que el Estado, y en este caso la legislatura de la provincia de San Luis, debe modificar de manera responsable, urgente y con una perspectiva de derechos que contemple las necesidades reales de mujeres reales. Por otra parte, también un poco en sintonía con lo que decía Yolanda, yo también estoy bastante cansada de algunas interpretaciones, y quiero decir que repudiamos las interpretaciones caprichosas que se hacen de algunas leyes. Cuando se habla del niño por nacer, se habla de los derechos de ese niño o niña. Pero la pregunta importante acá es, ¿dónde quedan los derechos de las niñas violentadas que mueren o son obligadas a parir porque no se autoriza un aborto que no es punible? O peor aún, cuando son obligadas a llevar adelante embarazos porque el sistema judicial burocratiza los casos y el tiempo pasa y no hay resolución. Y en este sentido me parece importante, y traigo de nuevo lo que decía Yolanda, en el caso de una niña de 11 años, ¿quién puede poner en discusión el hecho de que esa niña no puede llevar adelante un embarazo? Se omite el hecho de que muchas de las mujeres de las que mueren por abortos clandestinos son niñas y se avalan así los múltiples modos de malversación de los derechos sexuales y reproductivos, además de los derechos de niñas y adolescentes consagrados, no sólo en la legislación nacional, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos. Esos son los derechos que defendemos, esos son los derechos que estamos reclamando, los de quienes viven que son a quienes amparan las leyes. Del mismo modo, creemos que es un profundo y arraigado prejuicio la reducción de toda mujer gestante a la condición de madre, porque significa borrar el resto de sus atributos subordinándolos a una condición esencial y primaria. Este reduccionismo es un obstáculo ideológico que es el que hace mucho más dificultoso comprender el conflicto de una maternidad no deseada o simplemente la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo. Hace un poquito más de dos años, mientras el país debatía la ley de matrimonio igualitario, San Luis, a mi criterio, tuvo un triste protagonismo, porque no nos queremos jactar de ser otro país. Sobre todo, cuando ser otro país nos pone en una situación que está fuera de un contexto nacional que avanza, o por lo menos intenta avanzar en la ampliación de derechos. Como decía, en marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que viene a refrendar los derechos que tenemos desde hace casi un siglo. Y la verdad es que parece un chiste de mal gusto que tengamos que revalidar derechos adquiridos. Y peor aún, o peor el chiste en todo caso, que nuestra provincia todavía hoy esté discutiendo si ese fallo es correcto o no, si se acata o no, como si los casos de embarazos productos de violaciones se detuvieran para dar lugar a estas discusiones. Por otra parte, existen algunas leyes cuya reglamentación debería ser efectiva en todas las provincias y en este sentido, cabe mencionar que una vez más nuestra provincia se encuentra en la retaguardia de los derechos al no adherir a algunas de ellas. Y estas leyes son, a grandes rasgos, a grosso modo las menciono, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, la 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y, por supuesto, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Respecto de los proyectos presentados en esta Cámara, respecto del proyecto del diputado Haddad, no es mucho lo que voy a decir porque la acotación que yo tenía para hacer era justamente lo que decía Yolanda hace rato sobre la objeción de conciencia, donde está claro en la legislación que la objeción de conciencia es individual y también resulta casi absurdo tener que redundar en cuestiones que están convalidadas y que tienen un rango constitucional. De ninguna manera la objeción de conciencia puede ser institucional y creo que el Estado es lo que debe garantizar y, en todo caso, como decía Yolanda, que se anoten los objetivos de conciencia en el registro que existe para eso. El proyecto del diputado Giraudo. Bueno, es contradictorio. No quiero que se tome como... Sí, se fue también. Pero bueno. Es contradictorio en sus postulados y no me voy a extender demasiado en eso porque ya lo hizo el esposito en el anterior. Lejos de garantizar derechos los acota cuando, por ejemplo, un mínimo ejemplo excluye a la medicina privada del alcance de la ley. Porque es importante señalar que si bien se requiere el consentimiento de la mujer, en ningún caso de aborto no punible se requiere autorización judicial. digamos, esto está clarísimo y resultan absurdas las interpretaciones que vayan en otro sentido. Requerir la intervención de un juez es interponer una barrera que dificulta arbitrariamente el acceso a la salud y resulta, además, inconstitucional. Tanto el sistema de salud, cuando lo piden, como el juez que responde a la solicitud, están violando el derecho a la salud de las mujeres. Además, porque es sabido que en los tiempos del sistema judicial concretan un daño extra con respecto a la seguridad de la intervención e incluso a veces hacen que el pedido de la mujer o en algunos casos de la representante de la niña se desvanezca en el tiempo a raíz de los retrasos administrativos. Y viene al caso citar brevemente al constitucionalista Vider Campos cuando lógicamente sostenía que o lo que se pide es autorización para cumplir una conducta especialmente despenalizada y entonces no hace falta tal autorización porque la conducta está exenta de sanción penal o lo que se pide es autorización para cumplir una conducta que prima facie coincide con un tipo penal y entonces la autorización no puede concederse porque un juez no puede dar una media para delinquir. Cualquiera de ambos extremos hace improcedente la autorización solicitada el primero por inútil y el segundo por imposibilidad jurídica. me parece que Vidal Campos es clarísimo en este postulado. Sintetizando y finalizando porque bueno decidí no no extenderme demasiado sobre cosas que ya se dijeron acá bueno está claro me parece que adherimos plenamente al fallo de la corte y aprovecho la oportunidad para solicitarle a la legislatura que que resuelva con celeridad este asunto que se concrete la implementación de un protocolo para lo cual nos tomamos la licencia de sugerir la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles que ya está que existe que fue realizada y está actualizada además por el programa nacional de salud sexual y procreación responsable del ministerio de la nación para finalizar afirmamos que el no respeto por las causales de no punibilidad del aborto transforma en clandestinos los abortos que están dentro de la ley y además la judicialización innecesaria de una práctica de salud pone una barrera inconstitucional al acceso a la salud integral de las mujeres las arbitrariedades y abusos en la aplicación de las leyes se cometieron durante años sin la posibilidad de fiscalización de las mujeres porque estábamos excluidas del sistema educativo del sistema profesional del sistema legal del sistema político lo cual era doblemente grave en el caso del aborto porque está claro que solo las mujeres abortamos solo las mujeres estábamos expuestas a un abuso de poder y estamos expuestas a un abuso de poder que afecta el derecho a la vida el derecho a la salud a la libertad a la justicia y a la igualdad hoy ese contexto prácticamente no existe porque de hecho las mujeres tenemos posibilidad de participar en todas las instancias de decisión y control que afecten o impacten sobre nuestros cuerpos y nuestras experiencias y vuelvo a tomar algunas palabras de Diana Mafia cuando decía que hoy la sociedad tiene cuerpo y es ni más ni menos que porque las mujeres estamos teniendo la participación que tenemos falta falta mucho pero va queriendo la cosa bueno si bien ese contexto que mencionaba antes prácticamente hoy no existe lamentablemente la garantía del acceso al aborto no punible es todavía una gran deuda que el Estado mantiene y no solo con las mujeres sino con toda la población porque estamos hablando de un Estado de legalidad que existe y nos contiene solo tiene que respetarse y estamos hablando lisa y llanamente de justicia y de igualdad entonces dejemos un poquito la hipocresía de lado coincido en que hay que tratar de ser lo más serios y serias posible al exponer las las diferentes opiniones y las diferentes posturas porque la verdad escuchar cosas como que esto de que las mujeres después de abortar perdemos la capacidad de trabajo y una serie de cuestiones es por lo menos un insulto a la inteligencia de cualquier persona la verdad a mi me parece inadmisible ese tipo de argumentos sobre todo en un debate que que reviste extrema seriedad que nos está demandando extrema seriedad y sobre todo extrema urgencia porque las mujeres y voy a insistir en lo mismo las de sectores más vulnerados son las que se mueren entonces las mujeres abortamos todas la diferencia es social la diferencia es económica y la diferencia es que las ricas abortan tranquilamente y las pobres se mueren muchas gracias aplausos